Buenas tardes, siguiendo con los retos, desde el área deportiva estamos con el gestor de gimnasia, el profe Orlando, vamos a hacer unos ejercicios de gimnasia básica, entonces van a ver unos en movimiento y otros estáticos, el primero y básico es el rollo hacia adelante, el profe flexiona, apoya los brazos, la cabeza, pasa el cuerpo y queda recogido, después de que se extiende, se recoge, vamos con el segundo reto que es el rollo atrás, con fuerza se manda hacia atrás, llega, se recoge, vamos a pasar a los ejercicios estáticos, el primero que vamos a hacer es mosquito, apoyando la cabeza y los brazos, vamos a recoger y quedamos en esa posición, el segundo ejercicio es más complejo porque solo vamos a quedar apoyando los brazos, listo, recobra la posición, para seguir avanzando vamos a hacer un ejercicio de tres apoyos, pero más complejo que es la parada de cabeza, con tres apoyos, con ese apoyo de cabeza y mano, y buscamos la vertical, después de que lo logramos recogemos las rodillas, buscamos volver a la posición inicial, estos son ejercicios de gimnasia básica que pueden aplicar en la casa y quedan como reto para todos ustedes y esperamos que se van a su dinero, que hayan en casa.